Un célebre de la palabra es un laico al que su párroco lo ha elegido por el perfil idóneo que puede tener para ello, se lo ha propuesto al señor obispo y este ha dado su consentimiento y ha sido enviado por él para hacer las celebraciones de la palabra en espera de presbítero allá donde en aquellas parroquias donde su párroco no llega por la cantidad de parroquias que tiene asignadas. De alguna forma el celebrador de la palabra en las parroquias como que tiene un compromiso y no es fácil encontrar personas que lo tengan y convocas para otras cosas, pero no por celebrador de la palabra sino por el compromiso con la parroquia. El celebrador lo que hace es acompañar a la comunidad cristiana de esa parroquia en toda la parte de la liturgia de la palabra. No estamos celebrando la Eucaristía, entonces el sacramento lo hace el sacerdote, que es la persona que está ordenada para hacer estas celebraciones. Hay una serie de signos que evidencian que una celebración de la palabra no es una Eucaristía. Por ejemplo, no podemos ocupar la parte del altar que utiliza el párroco, nos tenemos que poner el abón o en algún lugar secundario. El asiento de la sede siempre es desocupado y en su lugar se pone una estola como la que tenemos ahí, la estola que representa que estamos en espera de presbítero, que hemos sido enviados a celebrar la palabra por ese sacerdote que nos ha dado esa autorización para hacerlo en su nombre. Como llega, hay una solicitud por parte del párroco, diríamos, de que no puede abarcar las parroquias y entonces se buscan laicos que tengan la mínima formación y el mínimo compromiso para encargarse de hacer estas celebraciones. Un cura que estuvo por estas parroquias, don Alfonso, hace unos 20 años, me eligió a mí para hacer esa labor. Nuestro párroco, don Ángel, tiene cinco parroquias. En ese momento él se puso enfermo, no podía moverse y entonces pedimos permiso al obispado para ver si yo podía ayudarle en ese momento a hacer las celebraciones en las cinco parroquias hasta que luego ya él se puso bien. En principio, el sacerdote párroco nos tiene que dar escrita la humilía, diríamos, que él hace ese domingo. Pero siempre hay en sitios donde se deja que la preparemos nosotros. Acudo a las fuentes que tengo a mi disposición, tengo algunos sacerdotes también que me mandan algunas alusiones a ello y el propio señor obispo nos envía cada jueves una carta a todos los celebradores y a todos los sacerdotes de la diócesis para que podamos tomar ideas para hacer la explicación del Evangelio del día. Hay una formación que hacemos mensual, trimestralmente, depende, en donde nos encontramos, nos conocemos y a la vez hay un tema de formación. Ahora estamos hablando más de liturgia, en otros momentos hemos hablado más de Biblia para darnos esa formación. Me parece un lujo y un privilegio que en unos pueblos pequeños donde la atención pastoral no siempre puede llegar pues llega a través de gente que nos presta un enorme servicio a la comunidad de aquí. Por lo menos tenemos el culto que con los curas o los párrocos que tenemos no hay suficiente para que nos vengan a decirla. Es algo de verdad de agradecer y que además se valora como si fuese una eucaristía en toda regla. Como estamos muy faltos de sacerdotes, pues está muy bien que vengan a decir la palabra porque en estos pueblos que somos cuatro personas, pues lo veo muy bien. Como un lujo, tener una persona que venga todos los domingos, incluso para cuatro personas que somos, pues me parece genial. Es un domingo y podemos salir, porque si no de la otra manera no salimos ni de casa. Tenemos escasez de sacerdotes y no pueden llegar a todas las parroquias que tenemos en nuestra diócesis en concreto. La diócesis de Segovia está muy falto de vocaciones. De hecho, pues ha mantenido el seminario menor durante unos años hasta este mismo curso. Había tres, cuatro chavales, pero ninguno llegaba más allá. Necesitamos rezar para que haya más sacerdotes y que tengamos, en vez de celebraciones de la palabra, pues misas, eucaristías, que realmente es lo completo de un domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!